Quiero escucharte, olerte, comprenderte Diluir el abismo que nos separa en caricias y besos Ser ese cuenco de obsidiana en el que cobijarte Hallar en ti un lugar en el que desear quedarme Si fueras capaz de dejarte envolver y de envolverme Compartiría contigo algunos de mis secretos Tal vez no todos, solo algunos No vaya a ser que me traiciones Hoy me veneras pero quién sabe mañana El amor nunca debería olvidarse Mi desligarse del misterio no vaya a ser que se nos escape 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 No vaya a ser que se nos escape